¡Suscríbete! 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 Dicen que ellos quieren que esté en la final México contra Alemania. ¿Cuál es tu pronóstico? ¿Cuál crees que será el final de este juego? El final de este juego es 2-1 en México. ¡Bien! ¿Y tú? 2-1. ¿Y tú? 3-1 en México. Ok. Están dando un 2-1, un 2-1 y un 3-1 a favor de los aztecas. Estos nos aman. ¡Viva la México! 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 ¡Efectivamente! ¡Ya que le hace uno! Voy a ser presidente y necesito que Jalisco me apoye con el mejor equipo. Desde el Senado, trabajaré para que Emilio sea un excelente gobernador. Seré el gobernador del empleo y vamos a trabajar para que vivas mejor. A la hora de votar, piensa en tus hijos. Vota por Emilio y por todos los candidatos del país. Entre todos mis hermanos de Argentina, en un partido cerradísimo, porque ellos están nerviosos. ¡Tenemos aquí los dichos! ¿Cómo va a gustar el partido, hermano? Muy igualado. Muy igualado. Fuerte, ¿no? Sí. A diferencia de lo que se pensaba. Está muy complicado. Cualquiera de lo que pase es Latinoamérica. Eso, eso. Pues la gente contenta. Ok. Bueno, de una u otra forma, la gente del fútbol me deja también a que algún latinoamericano sea el que se le diga para poder llegar al final. No se me vayan y no se pierda la próxima cálcula. ¡Adiós! Voy a ser presidente y necesito que Jalisco me apoye con el mejor equipo. Desde el Senado, trabajaré para que Emilio sea un excelente gobernador. Seré el gobernador del empleo y vamos a trabajar para que vivas mejor. A la hora de votar, piensa en tus hijos. Vota por Emilio y por todos los candidatos del país.